Quien también estuvo recorriendo los distintos stands fue el ministro interino del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Berry y fue consultado respecto a la situación del supergas. Ustedes saben que hay un conflicto que se viene desatando hace varios días y que de alguna manera ha generado faltante del producto en algunas sucursales y en algunos departamentos del país. Lo que nos señalaba Berry es que la situación ya se fue normalizando, en las pasadas horas se normalizó lo que tiene que ver al suministro de supergas, las distintas dependencias donde se vende el producto, no así el conflicto. Si les parece lo compartimos. La situación se está normalizando todavía, no podemos decir que está normalizada totalmente porque hay un atraso todavía considerable. Pero todo indica que en las próximas horas, en lo que resta del mañana pasado, se va a normalizar. Hay empresas que van a trabajar el fin de semana. Dux ha vuelto a la normalidad y ya está abasteciendo al interior, que eran los puntos más desabastecidos. Por lo tanto no hay ninguna alerta de que esto se pueda empeorar. ¿Dónde queda un poquito el rezago del suministro? No, el problema que estamos viendo es que el conflicto no está resuelto. Y esa sí es una preocupación que tenemos, por lo cual nos obliga a monitorear la situación permanentemente. Pero ese es un tema que está manejando el Ministerio de Trabajo. ¿Cuánto se puede avanzar en ese conflicto? ¿Cuánto puede aportar el Ministerio de Industria? Nuestro deseo es que se normalice lo antes posible toda la situación, se puedan poner de acuerdo las partes, y se pueda llegar a buen término, y más teniendo en cuenta que es un energético importante en esta época del año, y más con esta ola de frío que están anunciando nuevamente. Por ahora la situación es normal y eso es lo que nos tranquiliza, la estamos monitoreando.